Cuando ustedes están buscando en Google, ustedes ponen algunas palabras y puede ser que les salgan o no en las primeras páginas, dependiendo la búsqueda y dependiendo cómo esté indexada su página y sus palabras. Una de las primeras formas para que mi página esté indexada, para que mi contenido, lo que yo estoy vendiendo salga en Google, es verificar mi web e incluirla en el Google Search Console. Hola, soy Camilo Barbosa TV. Pueden visitar mi página web camilobarbosatv.com o idealizetv.com para encontrar cursos, tutoriales sobre cómo crear su negocio en línea y cómo monetizar sus ideas y básicamente ganar dinero, que es lo que buscamos, ganar dinero y vivir de nuestras pasiones. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué es el Google Search Console? Pueden abrir su Google, escribir Google Search Console. Antiguamente se llamaba el Webmaster Tool y es una herramienta de Google que nos permite incluir nuestra página web y que sea indexada en Google. ¿Básicamente para qué? Para que cuando la gente esté buscando, encuentren su página, su blog, sus productos, todo lo que ustedes hacen. ¿Para qué más nos puede servir? Aparte de que Google indexe nuestras páginas, ustedes pueden comprobar qué es la gente que está buscando relacionado a su página web, cómo está su página web indexada, si tiene algún tipo de problema de indexación, ustedes pueden dirigir su página para que solamente funcione bien para un país o para determinado tipo de producto o un tipo de idioma. Entonces es bien importante que la indexemos y vamos a ver cómo indexarla. Lo primero, entramos a Google Search Console. Tienen que tener una cuenta de Gmail. Le dicen empezar ahora con cualquier cuenta de Gmail y ustedes pueden incluir un montón de cuentas, hasta mil cuentas pueden incluir. Cuando ustedes ingresan al Google Search Console, que es el mismo Webmaster Tools, ya hay dos versiones en este momento. Esta es la versión antigua y ustedes le pueden decir aquí añadir una propiedad y en este caso añadiríamos nuestra página web o también está la versión actualizada, que es la nueva plataforma, como hace Google, que siempre está cambiando el diseño de la interfase. El diseño de la nueva interfase luce de esta forma. Entonces son dos diseños muy diferentes. Dependiendo en el que estén, ustedes pueden decirle aquí al lado izquierdo en la parte inferior y dar la versión anterior, si les parece mejor la otra interfase. Tenemos las dos interfaces. Le decimos añadir una nueva propiedad y nos pregunta cuál es la URL. Entonces simplemente le ponemos cuál es la URL. Pues en este caso yo voy a agregarle a mi página personal que es caminobarbosa.com. Le digo clic en añadir y lo que nos dice es cómo podemos comprobar que esa página me pertenece a mí, que yo puedo ver los datos de cómo está funcionando la indexación y el posicionamiento de esa página. Dice, ¿tienes una opción? Subir un archivo HTML al sitio web, lo que significa que tenemos que tener acceso al servidor, acceso al cPanel, tenemos que poder entrar a nuestro hosting. Esa es una forma. Dice métodos alternativos que también van a poder utilizar ustedes. Contactarse con el proveedor de dominio para poner igual ahí una etiqueta. Conectarlo con el Google Analytics para comprobar que también es la página de ustedes o conectarlo con el Google Tag Manager. Con cualquiera de esas opciones también ustedes lo van a poder comprobar. En este vamos a revisarlo cómo es con el HTML, pero ustedes pueden probar las otras opciones que también tienen. Le digo, descargar este archivo HTML y me descarga un archivo de Google. Lo que yo hago entonces, ¿qué es? Me voy a mi hosting. El hosting con el cPanel luce de esta forma. Ustedes ingresan con su usuario y su contraseña. Normalmente es el nombre de dominio.com slash cPanel. Nos vamos aquí donde dice File Manager o el administrador de archivos. Eso nos va a mostrar los archivos internos de nuestra página. Le decimos aquí clic en carpeta publica HTML. Y le decimos clic en Upload, que es subir. Decimos seleccionar archivo. Nos vamos a descargas, que es donde tenemos el archivo que acabamos de descargar. Aquí tenemos descargas. Y aquí lo tenemos Google. Le doy doble clic. El archivo se sube a nuestro servidor. Le decimos aquí abajo donde dice regresar a nuestro publica HTML. Y aquí ya lo tenemos el archivo. ¿Qué hacemos? Nos devolvemos al webmaster. Y le decimos clic en No soy un robot para comprobarlo. Y que por favor nos verifique. Se nos habilita el botón en rojo. Le damos clic. Nos va a decir si hay errores de rastreo. Si no se está indexando todo el contenido. Si hay errores dentro de nuestra estructura. ¿Cómo es el tráfico de búsquedas? Nos va a poder decir igual cuánto está teniendo de visitas. Aquí todavía no ha procesado nuestro tráfico porque lo acabamos de agregar. Pero luego que lo terminemos de agregar, ya vamos a poder verlo. Nos va a poder decir si hay enlaces en nuestra página web. Si queremos que sea una segmentación internacional o nacional. Que sea un idioma en específico. Y cómo está funcionando el rastreo. Yo también le puedo decir a Google que quiero que rastreé mi página diariamente. Que la rastreé cada semana. Un ejemplo. Si yo soy un blog que produce contenido todos los días en un periódico. Le diría que me haga rastreo diario para que me indexe todo el contenido. Si soy una página que no produce mucho contenido. Yo le puedo decir que me rastreé la página una vez cada mes. Porque pues no es necesario que venga más hacia mi página web. También desde aquí yo puedo incluir el sitemap. Que es algo muy importante. Uno de los puntos del posicionamiento para yo estar posicionado. Es incluir un sitemap dentro de Google. Luego cuando ya esté funcionando el sistema les va a decir cuántas visitas o clics están teniendo por día. Y cuáles son las palabras más importantes que se están moviendo dentro de su página. Dentro de su blog. Y ustedes van a poder decir si este contenido tiene que ver con lo que yo promociono o no tiene que ver. Pues a partir de eso yo puedo ver que uno de los temas que les gusta bastante a las personas que visitan mi página web es que les gustan bastante los temas relacionados a business music o a promocionar su música. También relacionado a cómo crear marketing digital. Cómo ganar dinero. Entonces ahí vamos creando buen contenido. Y esto nos ayuda igual para seguir creando más contenido que ya sabemos que eso le interesa a la gente. No olviden suscribirse a IdeaLice TV para ver más contenido y tutoriales para que ustedes puedan monetizar sus ideas. Soy Camilo Barbosa. Nos vemos en el siguiente video. Esta cámara que ustedes están viendo es una cámara que estoy estrenando. Acabo de hacer el cambio. Tengo una cámara grande, una DSLR, una Canon 80D. Y estoy probando esta nueva que es una Logitech. Y funciona bastante bien para este tipo de videos. Se la recomiendo igual que la puedan ustedes probar.